Hola, hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu programa Viva Mejor. Soy el licenciado Bruno Sánchez, nutricionista de este programa y hoy los quiero invitar a conversar sobre la importancia del estado nutricional en la mujer gestante y sus consecuencias en el recién nacido. Para eso tenemos una gran invitada el día de hoy, graduada en esta casa, pero primero vamos a ver la nota que hemos preparado a continuación. Bienvenidos. La mujer ha cambiado a través de la historia de la humanidad, la función fisiológica de la maternidad y una función cultural orientada al cuidado de sus hijos. A partir de la mitad del siglo XX, se han operado grandes cambios socioculturales y económicos que han fortalecido la incorporación de la mujer en el mercado laboral, social, político y económico, sin abandonar su papel singular de la maternidad. Es indiscutible que la mujer requiere de un adecuado desarrollo físico y biológico para seguir cumpliendo con sus múltiples roles, sin perjuicio de su salud, ni el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Por esta razón, es indispensable garantizar los aportes nutricionales específicos que requieren las diferentes etapas de su vida. Déficit, acceso y complicaciones durante el embarazo. La mujer debe mantener un buen estado de nutrición y salud, que es fundamental, cuando piensa quedar embarazada. El estado nutricional de la madre antes del embarazo tiene un impacto mayor en el peso del niño al nacer que el incremento de peso durante el embarazo. El déficit nutricional severo antes y durante el embarazo puede ser la causa de infertilidad, aborto espontáneo, parto prematuro, malformaciones congénitas, menor peso de crecimiento y mayor probabilidad del niño de enfermedades y morir del... El déficit nutricional severo antes y durante el embarazo puede ser la causa de infertilidad, aborto espontáneo, parto prematuro, malformaciones congénitas, menor peso de crecimiento y mayor probabilidad del niño de enfermarse y morir en el momento de nacer o en los primeros días después del nacimiento. Mientras que la obesidad materna se asocia a un mayor riesgo de hipertensión arterial, diabetes gestional, cesárea y forcep, debido a que recién nacidos muy grandes. Estas consecuencias negativas se incrementa si el embarazo se presenta en adolescentes. La edad media de la menarquía o primera menstruación actualmente se sitúa entre los 12 y 13 años. En las adolescentes, el crecimiento continúa durante cuatro años más, aunque a un ritmo más lento que en la etapa plural. Durante la pubertad, los adolescentes aún son biológicamente y funcionalmente inmaduras para quedar embarazadas. Una nutrición adecuada agiliza la recuperación de la madre después del parto. Las complicaciones en el embarazo, como la toxemia, el parto prematuro y la anemia, pueden originarse de una dieta insuficiente e inadecuada. Durante el embarazo, se debe tener cuidado especial en escoger los alimentos para consumir en calidad y cantidad que realmente se necesita, sin comer el doble como se acostumbra. Incremento en las necesidades de energías y proteínas. Para una correcta educación nutricional en la mujer embarazada, es importante analizar los hábitos dietéticos previos al embarazo. Las necesidades de energía y los nutrientes de la madre aumentan durante el embarazo, como consecuencia de los cambios corporales que ocurren en un organismo y las necesidades del bebé en formación. Y bueno, yo creo que ya el tema ha sido explicado en la nota que vimos, pero llegó el momento de ya empezar a masticar todo lo que hemos visto en esta pequeña nota. Para esto hay que presentar a nuestra invitada el día de hoy y ella es la licenciada Claudia Bustamante Sierra. Graduada en esta casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es graduada con honores también. Tiene una certificación internacional en coaching nutricional en la Shaw Academy. Está cursando la maestría en nutrición y alimentación perinatal en Universidad Europea Miguel de Cervantes, Madrid, España. Además, es copropietaria y nutricionista de la empresa de servicio de alimentación saludable a domicilio Healthy Box. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida por estar agradecidos también por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme. Encantada de estar acá. Mira, bueno, yo creo que en la nota vimos bastante de cuál es la importancia de una mujer embarazada, ¿no verdad? Pero yo creo que podemos empezar a conversar de algo de lo que hablábamos tras cámaras, ¿no verdad? ¿Cuál es la importancia del estado nutricional en el embarazo? ¿Qué podríamos empezar a hablar de aquello? ¿Sabes qué, Bruno? Sí, yo creo que también es un tema que se conoce bastante, que mucha gente lo habla. Mucha gente tiene algo de conocimiento al respecto, que una madre embarazada debe empezar a comer mejor. Correcto. Pero existen todavía muchas dudas y tabúes al respecto del tema. Y bueno, sabemos que una mala nutrición, una mala alimentación durante el embarazo puede acarrear complicaciones tanto para la madre como para el niño. Sin embargo, mucha gente deja esta parte de lado y es que el estado nutricional materno ya va a causar un impacto igual o mayor que la alimentación durante el embarazo. Bueno, ya que va a tener consecuencias directas con los resultados neonatales. Correcto. O sea, que es muy importante cómo va a llegar la mamá y cómo está también en este caso la mujer durante esta etapa, ¿no verdad? Claro. O sea, desligándonos, porque hoy día, claro, hablamos entre nutricionistas, pero desligándonos desde lo que come, sino cómo se encuentra ella. ¿Cuál es la importancia de estar bien? Y eso conlleva el cómo viene o cómo va ella llegando hacia el embarazo, cuáles son sus hábitos previos, cómo se encuentra, si hay enfermedades o no hay enfermedades. ¿Qué nomás incluye en esto? Ya, el estado nutricional de la mujer generalmente se midió, se clasifica evaluando el peso de la mujer y la talla. Ya, se hace una relación de estas dos variables, se llama el índice de masa corporal o el índice de Ketelet. Ya, según esto aquí se puede clasificar una mujer si es que está en un peso adecuado para su talla, si es que está en un bajo peso, si es que está en un sobrepeso. Ya, y esto es lo que me va a influir, si esta madre llega a concebir, va a influir su estado nutricional en no solamente el embarazo, sino en la vida del niño, no solamente en la vida neonatal, sino que en las etapas futuras. Correcto, ya vamos a entrar también a eso, la importancia del estado actual también va a desencadenar consecuencias positivas o negativas, obviamente ya una vez que mi hijo o mi hija nazca y se desarrolle, ¿no verdad? Claro, o sea, no es lo mismo entrar al embarazo con una desnutrición o una mujer con bajo peso o una mujer que no se ha alimentado correctamente, porque estas mujeres me van a entregar un niño prematuro, un niño con bajo peso, un niño pequeño prelate gestacional, que ya está de por sí condicionado, tiene aumentado el riesgo de mortalidad infantil, y también al mismo tiempo no solamente las consecuencias son para el recién nacido, sino que una madre en desnutrición o muy bajo peso puede tener problemas de fertilidad, también si es que no se alimenta correctamente, problemas de anemia durante el embarazo, partos prematuros, bebés prematuros, y ya desde ahí estoy condicionando a esta vida, a este niño a sufrir consecuencias, como te decía, durante toda la vida. Correcto, que importante empezar a conversar de esto, yo creo que todas las personas que nos han de estar viendo en casa, ya sea mamá, papá o hermanos, quienes estén ahí en su tiempo libre viéndonos, si tienen alguna pregunta pueden llamarnos al 2-22-16-18, o realizar sus consultas a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV, pero nos tenemos que ir en un corte, así que al volver vamos a estar conversando sobre estos mitos y verdades, los famosos tabús en la mujer gestante. Ya volvemos con más de Viva Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, hemos regresado a nuestro segundo bloque aquí en nuestro programa Viva Mejor. Para quienes recién están en sintonía con nosotros, el día de hoy estamos conversando sobre un tema muy importante, la importancia del estado nutricional de una mujer lactante y sus consecuencias en el recién nacido o en el producto. Para eso estamos con una invitada, ella es Claudia Bustamante, es nutricionista, grabada en esta casa, y estamos conversando un poco sobre cuál es la importancia del estado nutricional. Pero ahora yo creo que es el momento, Claudia, de empezar a conversar de cómo debe estar esta persona, desde cuándo debe cuidarse, solo es importante cuidarse ya, me enteré que estoy embarazada, ahora es cuándo, ya, o desde cuándo viene todo el cuidado de una mujer. Sí, muchas veces pensamos, o sea, las mujeres, que cuando están embarazadas ya dicen, bueno, voy a empezar a comer mejor por la salud de mi hijo, pero lo que no saben es que esto va, o sea, la raíz de esto va mucho más atrás que desde que están embarazadas. Es decir, bueno, yo he hecho prácticas en diferentes hospitales en la ciudad, y también, por ejemplo, no solo en hospitales, pero en centros de salud. Las mujeres muchas veces vemos que van a las 10 semanas de embarazo, 12 semanas, hasta las 20 semanas de embarazo, van a hacerse el primer control prenatal, ya, y, este, esto es un problema, ya que no podemos intervenir nutricionalmente para evitar riesgos. Correcto. Porque, por ejemplo, lo del ácido fólico y el tubo neural, el tubo neural se cierra aproximadamente a los 21 días después de la concepción, y si la mujer... Es inmediato, correcto. Sí, es inmediato, y si pudiéramos haber tenido una mejor... Alimentación. Alimentación o una intervención oportuna, pudiéramos haber corregido este tipo de cosas, pero una mujer en desnutrición que no se ha alimentado correctamente, que no tiene buenas reservas de ácido fólico en su cuerpo, se embaraza y va al control prenatal, que después de un mes, dos meses, tres meses, y ya... Y ahí vienen los riesgos en el proceso del embarazo. La malformación ya puede estar ahí y puede haber sido evitado. Entonces, el momento no es cuando la mujer ya está embarazada o... Claro, o sea, como tú dices, no, no, verdad... Lamentablemente, creo que en nuestro medio, por decirlo así, las personas no se dan cuenta a tiempo de que ya están embarazadas. O muchas veces se dan cuenta, a lo mejor el primer parto fue normal, o sea, no hubo complicaciones y también fueron al mes, al mes y medio, y se confiaron. Y en el segundo parto vuelven a hacer lo mismo, y se están olvidando, como tú dices, de que puede haber una malformación, ¿ya? O sea, que a buena hora, en el primero no pasó, pero que puede pasar, y peor si es el primer embarazo, o sea, más cuidado hay que tener. Pero, ¿qué importante es esto lo que estás conversando, Claudia? Porque, sí, lamentablemente en nuestro medio se detectan muy tardíos los embarazos. Y, obviamente... Esto puede suponer un riesgo. Y, obviamente, la mayoría, hablando de personas que acuden a un centro de salud, acuden a algún estado de malnutrición, ya sea por exceso o por déficit. Entonces, en cualquiera de los dos va de riesgos. Porque en cualquiera de los dos puedes desarrollar una malformación porque no consumen, la mayoría de personas, una alimentación adecuada, tal vez para aquello, ¿no? ¿Verdad? Pero, para esto, quiero llevarte ya a conversar sobre esos mitos y verdades. Porque yo creo que hay muchas personas que nos han de estar viendo, que se preguntan, ¿yo puedo hacer esto o no puedo hacer aquello? Así que yo creo que es hora de aclararle a todas las personas que nos están viendo. Y si tienen alguna pregunta, pueden llamarnos al 042-22-1618 sobre estos mitos o cualquier consulta que tengan sobre nuestro tema del día de hoy. Así que, Claudia, yo creo que vamos a iniciar con nuestro primer mito. Perfecto. ¿Ok? Necesito comer por dos. Bueno, esto de aquí se escucha muchísimo, yo creo, pero esto de aquí es un mito. Correcto. Ya, en el embarazo no existe la necesidad de comer por dos, como antes se creía. Tal vez las abuelitas lo mencionaban y desde ahí se quedó arraigado esta frase. Pero no, si bien el embarazo es un estado de la mujer, donde sí, efectivamente se encuentran aumentados los requerimientos, las necesidades tanto energéticas como proteicas, pero no significa que hay que duplicar la cantidad de comida o la cantidad de calorías. Muchas personas dicen como que no, estoy embarazada, puedo repetir, puedo comerme todos los antojos, lo que quiera. Porque todo se va al bebé. Ajá, porque todo se va al bebé. Ya, y esto aquí el cuerpo no lo ve así, por más que queramos. Correcto. Ya, es más, las necesidades energéticas, los primeros meses, el primer trimestre, casi no aumentan porque el embrión es muy pequeño y hay un aumento de aproximadamente unas 150 kilocalorías por día extras que habría que consumir, pero es algo muy mínimo. Es mínimo, claro. Ajá, las necesidades energéticas empiezan a aumentar más que nada en el segundo y tercer trimestre. Correcto, efectivamente. O sea, ahí tal vez vamos a justificar a la paciente que ella sabe que necesita comer un poquito más. Porque ya ahora sí hay una demanda calórica del bebé. La demanda generalmente es aproximadamente, bueno, esto siempre va de acuerdo al estado nutricional de la mujer y cada caso es individual. Pero, este, sí, las necesidades calóricas aumentan aproximadamente 350 kilocalorías a partir del segundo trimestre. Correcto, correcto. Es más, en el primer trimestre viene la famosa mujer que te dice, ¿sabes qué? No quiero comer porque todo lo que es viasco, los dolores no los aguanto. O sea, es más, hasta, inclusive bajan algo de peso algunas, ¿no? Sí. No, 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 eso es muy común. Es muy común que las mujeres, los primeros meses de embarazo, es más, el primer, sí, los primeros meses, primer trimestre, disminuyen su peso porque la comida les empieza a caer mal, las hormonas están adaptando a estos nuevos cambios fisiológicos que están pasando en el cuerpo, sienten vómitos, náuseas. Correcto, entonces eso les priva de ciertos alimentos y tal vez las lleva a una pérdida. Pero no estamos hablando específicamente de que hay que perder, simplemente que suele ocurrir. Claro. Y por esa razón aclarando el mito de que no necesito comer por dos, ¿no? Exacto. Así que vamos a nuestro segundo mito, Claudia. ¿Una embarazada con sobrepeso debe someterse a un plan de pérdida de grasa? Bueno, esto aquí también es un mito. ¿Por qué? Porque para empezar, el embarazo no es un buen momento para empezar dietas restrictivas, dietas hipocalóricas, dietas de pérdida de grasa, no es el mejor momento. Esto aquí, por eso lo mencionamos antes. Correcto. Es necesario intervenir nutricionalmente antes de estar embarazada para prevenir esto aquí. Pero si uno ingresa al embarazo con un sobrepeso u obesidad, no se recomiendan dietas restrictivas. Correcto. Menos de 1.800 calorías no se recomendaría. Correcto. O sea, bueno, como tú decías, ¿no? ¿Verdad? Dependiendo del estado de salud, o sea, de la estatura, de todos los cálculos que se hacen. Pero sí, la idea no es restringirlas. Entonces, Claudia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tal vez acotar algo, recordar que la grasa es algo que se va a almacenar y que va a ser necesario o indispensable para el desarrollo del embrión o del feto en los últimos trimestres. Y además para la lactancia. Correcto. Entonces, el tijero de pozo se empieza a almacenar desde el segundo o tercer trimestre para fines de lactancia. Entonces, la idea no sería hacer una dieta como restrictiva de pérdida de peso, de grasa. Pero, sin embargo, las personas que entran, por ejemplo, a un embarazo con obesidad, no va a necesitar ganar la misma cantidad de peso que una persona desnutrida, que un adolescente, que una persona que tenga embarazos múltiples. Entonces, cada quien a su caso. Se recomienda que las personas, en este caso, que empiezan el embarazo con sobrepeso o una obesidad, no ganen más de 8 o 9 kilos en total del embarazo. Correcto. O sea, cuidar tal vez el peso, la ganancia de peso. La tasa de ganancia, que sea más lenta y no ganar tanto peso, pero no se recomienda una dieta hipocalórica. Muy bien. Ahora, ¿el aumento de peso en el embarazo no tiene importancia? Bueno, esto aquí también es un mito. ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos antes también, lo de comer por dos. Lo de que, bueno, no importa, yo voy a aumentar, seguir aumentando mi peso porque estoy embarazada y no importa porque todo se va al niño. Correcto. No, ya, porque un aumento de peso excesivo, ya, va a también traerme complicaciones, complicaciones maternas, complicaciones neonatales. Una madre que gane una tasa de peso muy acelerada o que gane más peso del que debería. Correcto. Ya, por ejemplo, puede sufrir de hipertensión en el embarazo, preeclampsia, diabetes estacional. Correcto. Me va a entregar un niño macrosómico, que ya es un niño complicado de por sí. Va a tener, tal vez, cesárea de emergencia, partos, o sea, como te dije, mucho más complicados, etc. Va a tener muchas complicaciones el parto. Sí, correcto. Entonces, la idea es que, como tú dices, ¿no, verdad? Depende del estado nutricional en el que nos llega la paciente. Se hacen ciertos cálculos mediante curvas y nosotros te, la idea de un nutricionista, te guiaremos en cuánto es la proyección de ganancia durante tu embarazo. Claro. Pero sí, ¿verdad? No hay que ganar todo lo que se pueda porque hay personas que te llegan, oye, mis embarazos ganan 60 libras y todo bien. Nunca sabemos. No, son personas que tienen más riesgo de padecer todas estas complicaciones. Correcto. Que te mencionan. Tal vez antes, sí, siempre los ginecolos o los obstetras te han dicho o les han dicho a nuestras mamás, no hay que ganar tanto peso. Pero antes no se conocían todas las complicaciones. Antes no se sabía por qué la preeclampsia, antes no se sabía por qué la diabetes estacional. Exacto. Antes no se sabía también lo que te comentaba de los niños macrosómicos. Correcto. O sea, mujeres obesas tienden a entregar niños macrosómicos que son niños que pesan más de lo que deberían. Es decir, tienen un peso más de 4 mil gramos aproximadamente. Y esto aquí no solamente va a ser un que sea parto forzado, por así decirlo, sino que el niño a lo largo de su vida se han demostrado mediante estudios que van a tener, son más propensos a sufrir enfermedades crónicas no transmisibles. Correcto. Como la diabetes en la etapa adulta, hipertensión, obesidad, tendencia al sobrepeso, este, dentro de... Claro, todas estas enfermedades no transmisibles. Ahora, ¿la intervención nutricional debe ser aplicada desde que la mujer se entera que está embarazada? No. Bueno, esto justo lo mencionamos un poco antes. Correcto. Esto es un mito. Las mujeres no deben asistir recién al control desde que se encuentran embarazadas. Desde que perdieron el ciclo. Ajá, sino que es recomendable que las intervenciones nutricionales se den en mujeres en etapa fértil, en mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque aquí podemos, de la mano de instauración de buenos hábitos alimenticios, enseñarles a cómo comer equilibradamente, cómo mantener un peso sano, aseguramos que estas mujeres entran a un embarazo ya con los nutrientes necesarios para evitar cualquier complicación y tener un mejor prognóstico de vida. Correcto. Sobre todo, sobre todo, no de qué tan bien estoy como mujer, sino qué tan bien está mi cuerpo a nivel metabólico para contraer o empezar ya el desarrollo de este efecto. Esa es la parte más importante de nuestro tema de hoy. ¿Se puede disminuir el riesgo de muchas complicaciones en el embarazo mediante un correcto control prenatal? Sí. Bueno, por eso se dice que no solamente controles prenatales con los obstetras, sino también ir de la mano de un nutricionista. Correcto. Porque este aquí te va a asesorar sobre, según tu estado nutricional, según tu clasificación de IMC, te va a decir, bueno, vamos a tener que ganar, nuestro embarazo se va a ver así, esta es la dieta que debes consumir, tantas calorías extra, esta va a ser la ganancia de peso apropiada para ti, para tu bebé, que es lo que va a darnos un mejor prognóstico y poder controlar cualquier complicación que se pueda venir. Correcto. Estamos conversando el día de hoy sobre la importancia del estado nutricional de la mujer gestante y sus consecuencias en el recién nacido. Así que, si tienen alguna pregunta, no olviden llamarnos al 2-22-16-18, pero ahora nos vamos a un corte. Al regresar, estaremos con más de Viva Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, hemos regresado a nuestro tercer bloque aquí en el programa Viva Mejor. En el bloque pasado nos quedamos conversando y aclarando sobre esos mitos durante el embarazo. En la mujer gestante, la importancia en que debe llegar ella al estado nutricional para su embarazo y, obviamente, cómo resultará su feto o su hijo. Ahora, Claudia, estábamos conversando mucho de estos mitos y la importancia, pero tal vez hay otro mito más que yo he pensado, y es si es importante o es necesario o hay que dejar de hacer actividad física. Sí, esto de aquí, bueno, que no hay que hacer actividad física cuando uno está embarazada, sí sería un mito, porque la actividad física se recomienda, y es más, puede tener muchos beneficios en la mujer embarazada. Puede evitar excesiva ganancia de peso, también ayuda a la relajación, a una mejor postura, disminución de dolores, mantener la masa muscular, y una serie de beneficios. Pero hay muchos también estados, y hay que tomar en cuenta todo, y hay estados en la mujer, por ejemplo, en la mujer con preeclampsia, que su doctor no le haya prohibido el ejercicio, pues bueno, hay que respetar esto aquí. Pero si hablamos de situaciones generales, un embarazo saludable, una mujer con un normo peso, sí se recomienda una actividad física, obviamente que no sea de mayor impacto. Ok, correcto. Ahora, mayor impacto, ¿y las crofiteras? Las crofiteras, no, eso sí, se catalogaría como un ejercicio de alto impacto. Y alto riesgo. Ajá, alto riesgo. También hay que evitar todos los deportes de contacto, o sea, nada de fútbol, básquet, porque obviamente... Jiu-Jitsu. Claro, lo que se recomendaría fuera como que caminatas, natación, ejercicios en la piscina, un poco de funcional, un poquito de peso. ¿Bicicletas? Bicicleta también, sí. Correcto, perfecto. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces que nos vende también el marketing, ¿no, verdad? Hay mujeres que lo llegan y lo logran, porque tal vez, claro, tienen una resistencia o un estado físico tan óptimo que tal vez pueden rendir durante ese tipo de actividades. Pero estamos hablando acá de que son riesgos de prevención y que la idea es estar en un estado óptimo, tampoco llevarlas a un sedentarismo, ¿no, verdad? Pero sí bajar tal vez un poco la intensidad. Sí, recomendar que se mantengan activas, pero obviamente siempre tratamos de disminuir cualquier riesgo, cualquier accidente y por eso mejor prevenir, yo creo. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más comunes en el caso de que la madre presente sobrepeso o desnutrición? Bueno, este... Para los dos lados, o sea, una madre desnutrida, como te mencionaba, va a traer un niño con bajo peso, un niño prematuro, que es un niño que ya de por sí está complicado, ya tiene mucha menor expectativa de vida y mucho mayor riesgo de presentar malformaciones, IQ bajo, o sea, coeficiente intelectual bajo, va a tener complicaciones en la escuela, futuro, ya que su desarrollo no va a ser el de un niño normal. Ya, entonces, prevenir esto de aquí mediante una buena alimentación de la mujer. Y en el caso opuesto, que son las madres con sobrepeso, con obesidad, van a entregar niños macrosómicos que van a tener riesgo de enfermedades crónicas. Las que hablábamos, ¿no? ¿Verdad? Qué bestia, qué importante, por favor, todas las personas que nos están viendo y están en sintonía con nosotros o escuchándonos, por favor, si conocen de alguien que ya está embarazada y todavía no quieren acudir a hacerse algún chequeo, por favor, el día de hoy envíenla. Y también que se paren una cita con algún nutricionista, que lo tengan cerca, ya saben, en nuestra ciudad o fuera de ella. Así que, Claudia, ¿qué significa el término programación fetal? Esto va un poco de la mano con lo que te estaba comentando, Bruno, de que el estado nutricional puede influir, no solamente la gente piensa, bueno, en el embarazo, que tal vez me complique un poquito, que tenga que hacer cesárea en vez de normal, y no solamente se queda ahí, ya, este, la programación fetal se ha estudiado y, bueno, para dar un concepto un poco más claro, para empezar es un proceso, ya, por el cual diferentes factores pueden ser intrauterinos o extrauterinos, van a hacer un trastorno en el desarrollo normal del feto, va a crear trastornos en el metabolismo y los va a predisponer a padecer enfermedades crónicas, no transmisibles en la etapa adulta. Entonces, se ha demostrado también, y de esto, a partir de esto han surgido bastantes teorías, que demuestran que las enfermedades, como las que vemos ahorita, tan comunes, hipertensión, diabetes, lo vemos en muchísimos pacientes adultos, y se ha demostrado que esto puede tener un origen embriogénico, un origen fetal, porque el feto es un organismo en crecimiento, en desarrollo, que está genéticamente vulnerable. Entonces, cualquier estilo de vida materno, que no son los apropiados, o una malnutrición, va a influir directamente en este organismo. Correcto, y eso pasa como te decía, en los primeros embarazos, por lo general, por desconocimiento, pero sí, en las consultas lo he vivido, ya al segundo o tercer embarazo, han acudido mujeres que me dicen, no, ahora sí tengo que, me quiero preparar para un embarazo, quiero bajar unas libras porque quiero llegar mejor, o sea, ya entendí, o me di cuenta de lo que sentí y viví durante ese embarazo, y quiero corregirlo. Ahora, hablando un poco de tu trabajo, Claudia, tú tienes un servicio de alimentación, tu servicio de alimentación, que se llama Healthy Box, a todas las personas que nos están viendo, Cajitas Saludables, ¿verdad? Sí, Cajitas Saludables. Cajitas Saludables. Entonces, a todas las personas que nos están viendo, yo creo que este servicio, ustedes sí lo adaptan a cualquier estado, ¿no? ¿Verdad? Sí, nuestro servicio de alimentación es 100% personalizado, es decir, nos adaptamos a los requerimientos de cada persona, ya sea una persona con sobrepeso que quiera perder peso, ya sea una persona que quiera aumentar, ya sea una persona que esté realizando actividad física, o ya sea una en diferentes estados de la vida, como es el embarazo. Entonces, a la mujer se le adaptan, y se le hace una dieta equilibrada, que cubra estos requerimientos aumentados que va a tener durante la gestación. Qué bien, así que ya mismo aparecerán los contactos de Claudia, para que los puedan ir chequeando y anotando, para que si tienen que recomendarles a alguien cercano, les puedan recomendar. Ahora, Claudia, ¿es bueno tomar café, tomar té, darse gustos con dulces, eso va a afectar a mi estado nutricional? O sea, lo que se recomienda es una dieta que sea, la mayor parte del tiempo, una dieta equilibrada, densa en nutrientes, si bien tiene que ser un poco más calórica, si bien es que hay que aumentar las calorías, no hay que aumentarlas, a base de postres, de dulces, ah bueno, como tengo que comer 350 calorías extra, porque mi nutricionista me dijo, no significa que voy a ir a hacer un coffee, a comerme la torta, a comerme el postre, porque puedo, porque eso no está nutriendo a la bebé, no le están entregando los nutrientes que este requiere, entonces hay que alimentarnos más y mejor, si más calórico también, pero de, de una buena calidad, alimentos densos y nutrientes. Correcto, ahora, cuando hablamos del mito de la grasa, muchas personas se preguntan, ¿qué grasas? ¿no verdad? Porque muchas veces dicen, ah no, entonces espérense, no voy a comer aguacate, ¿ese tipo de alimentos puedo consumirlos? ¿ese tipo de alimentos me afectan? ¿o son otro tipo de grasas? Sí, es más, son, las que debemos evitar, ¿no verdad? Claro, las que debemos evitar son otro tipo de grasas, las provenientes de los productos procesados, aceites hidrogenados, este, y todo ese tipo de grasas, los que hay que procurar consumir, y asegurar su consumo, son las grasas buenas, que le llamamos, que son los ácidos grasos insaturados, por ejemplo, los, los encontramos en el abocate, en el aceite de oliva, nueces, ese tipo de grasas, eh, nos va a beneficiar, y va a funcionar como un efecto protector, también, este, en este estado de gestación. Correcto, y aparte que, bueno, la calidad nutricional de aquellos alimentos son, espectaculares, ¿no verdad? Buenísimas, sí. Ok, entonces, yo creo que, eh, tenemos una pregunta en redes, así que vamos a leerla, para poder contestar a nuestra persona. Hola, tengo 32 años, estoy embarazada, y tengo seis meses aproximadamente, tengo muchos antojos de comida, pero cuando me alimento, siempre voy a vomitar, y estoy preocupada. Seis meses ya, ¿qué podemos conversar? Seis meses ya, generalmente, los, las náuseas y los vómitos disminuyen, eh, a partir del cuarto mes aproximadamente, sin embargo, he visto también, eh, muchos pacientes que persisten con estos vómitos. Eh, esto es una etapa, ya a partir de los seis meses que aumentan, los requerimientos de energía, entonces, sí hay que asegurar ese ingreso y ese aporte, para el desarrollo del niño. Lo que se recomendaría aquí, fuera, eh, no comer comidas tan copiosas. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? No comer platos muy grandes, comer en abundancia, sino que repartir estas comidas a lo largo del día, te va a ayudar muchísimo a, eh, seguir ingresando los nutrientes que necesitas, y que no te provoque esa distensión abdominal, que te puede provocar los vómitos. También se recomienda no consumir las comidas tan calientes, o con tantos condimentos, que esto puede también generar, eh, deseos de vomitar. Si no, comidas un poco más templadas, o frías, o no tan calientes, eh, la preparación que sea un poco básica, y repartir las comidas a lo largo del día. Correcto. O sea, es importante no, no, no sobrecargarse ni saturarse. Acordarnos también que el embarazo es un estado hormonal. Claro. donde va a estar, va a estar afectado o alterado todo nuestro organismo. Y ahora, como bien decía Claudia, tal vez a partir del cuarto mes, ya debería empezar a disminuir esos vómitos. Tal vez sí sería bueno, no sé, si ya tuviste una, una consulta con, con tu ginecólogo, para que chequee, a lo mejor habría que pensar si hay alguna bacteria digestiva, si hay alguna especie de hernia, si hay algún reflujo, a lo mejor no necesariamente es por los alimentos lo que están siendo provocados, sino que también puede haber alguna condición que te está molestando. Deberías consultarlo, y si bien es solo por el proceso del embarazo, seguir obviamente todas las recomendaciones que nos está dando aquí nuestra invitada el día de hoy. Ahora, Claudia, ¿qué podemos hablar del estado nutricional, no verdad? La importancia. ¿Es bueno fumar, tomarse un trago, en personas embarazadas? No. Bueno, esto de aquí, yo creo que sí es el conocimiento público, que las mujeres embarazadas no deben fumar, no se recomienda bebidas alcohólicas tampoco. No sé si hay una llamada. Sí, tenemos una llamada, pero terminemos ahí rapidito. Ok, este, y no se recomienda tampoco excederse en café, si bien no se ha demostrado que media tacita de café al día pueda tener efectos nocivos en el feto, se trata de reducir este consumo. Correcto, ya vamos a seguir hablando del café, que es una parte bien importante, pero vamos a contestar nuestra primera llamada del día de hoy. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, habla con Carlos. Carlos, ¿cómo te va? Cuéntanos. Bien, bien, mire, mi esposa, mi esposa tiene seis meses embarazos, pero el niño no se me ve mucho. Tampoco el volumen del televisor, que tenemos retorno y no podemos escucharte bien. Bueno, este, mi esposa tiene seis meses embarazos, ¿no es verdad? Correcto. Y no se le mueve mucho al bebé. Correcto. Y como hicimos un hijo en circo, dice la doctora que es normal. Correcto. Entonces quisiera preguntarle a la doctora, ¿por qué? Porque es varón. ¿Es varón el bebé? Ajá, es varón. Ya, ok, a ver, Claudia, ¿qué podemos contestarle a nuestro oyente Carlos, que nos está preguntando sobre el movimiento de su feto? Bueno, yo creo que independientemente de si el bebé es mujer o hombre, no debería ser una condición para que se mueva más o se mueva menos. Los embarazos siempre son diferentes, no sé si sea el primer bebé, este, pero sí te recomiendo, como primera recomendación, ir al obstetra, ver que todo esté yendo correctamente. Los latidos y todo lo demás. Que los latidos estén bien, que la placenta esté bien, que no haya ningún tipo de problema, este, por lo que no se esté moviendo el bebé. Correcto, ¿no? Y tal vez si, si su esposa está en un peso adecuado, dale un par de chocolatitos de vez en cuando, como para ir probando. Dicen que el chocolate o lo dulce le, le genera cierta satisfacción y movimientos al bebé, ¿no es verdad? Sí, pero si, si se han hecho los exámenes y hay un parto saludable, y hay un embarazo saludable, no creo que genere mayor problema. Correcto, correcto. Tenemos nuestra segunda llamada. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por esta, por estas enseñanzas que nos dan. Bueno, yo, mi hijita, dio luz hace cuatro meses a su segunda niña. Y, ella siente como, la necesidad de algún suplemento, en, nutricional para ella. Ella tiene, está dándole del seno, tiene leche normal. Pero, como que ella, en sus defensas algo no está bien, porque yo he escuchado que cuando le salen jueguitos en la boca, es a veces por falta de defensas. Mi pregunta, por favor, es, ¿qué suplemento puede ayudarle en esta etapa de, de darle el seno a, a la bebita? Por favor. ¿con quién tenemos el gusto? Gracias. Hola. Hola, hola. Bueno, creo que no pudimos terminar la conversación, así que, eh, vamos a responder tu pregunta, pero nos tenemos que ir a un corte. Al regresar, tendremos aclarada esa duda, y seguiremos con nuestro programa el día de hoy. Ya volvemos con más. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, hemos regresado a nuestro último bloque acá en Viva Mejor. Estábamos atendiendo una llamada de un oyente, en el cual nos consultaba que su hija había dado a luz, hace aproximadamente cuatro meses, y que quería saber si podría darle un suplemento a la hija, a la bebé que padecía de fueguitos, que preguntaba que si esto tenía algo que ver con defensas bajas y demás. ¿Qué podríamos darle? Claudia, ¿qué podemos recomendarle a esta persona que nos llamaba desde la sierra, me parece? Sí, mira, en primera instancia, lo que se recomienda, y se le va a seguir recomendando, es seguirle dando la leche materna. ¿Por qué? Porque esta leche es lo que va a cubrir todas las necesidades del niño en esta etapa. El niño tiene cuatro meses, me parece que decía. Aparentemente, sí. Va a cubrir todas las necesidades, le va a dar todas las defensas necesarias para su correcta alimentación y su salud. Si bien mencionaba que estaba saliendo unos fueguitos, sí recomendaría que vaya al pediatra y le chequee, que le dé un diagnóstico apropiado, y según eso, ver qué se pudiera hacer. Tal vez, cortar momentáneamente la lactancia materna, suspenderla por un momento, y almacenar esta leche y entregársela en un libro. Claro, o sea, extraerse un poco de leche, tenerlas almacenadas, congeladitas, para que cuando aparezcan los fuegos, ya sea en la mamá o en el bebé, tengamos una leche exclusiva o de buena calidad también almacenada. Sí, siempre es importante también la creación de bancos de leche. Por cualquiera de estas emergencias, estas cosas, tener la leche congelada, no le pasa absolutamente nada. Correcto. Eso es súper importante. Ahora, tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, doctores. Quiero aclarar, yo ya me hace unos minutitos. Quiero aclarar, las ampollitas no es en la bebé, es en la mamá. Entonces, suponemos que quizás ella necesita algún suplemento para ella como mamá. La bebita está bien. Por favor. ¿En qué área? La bebita tiene una especie de pequeño reflujo, pero levecito tiene la bebita. Eso está controlándose. La mamá es el problema que queremos fortalecer su salud. Ahora. Esa es la pregunta. Muchas gracias. ¿Las ampollitas en qué área salen? En la boca. En la boca, ok, son fuegos. Tal vez vamos a estar hablando de un herpes. Como jueguitos, no sé, una tendencia de alquil. Es latente. en unos momentos aparece, en otros no. Correcto. Y generalmente puede ser por estrés, por cambios de temperaturas. Hay muchos factores que pueden hacer que esto vuelva a aparecer. Correcto. Tal vez lo mejor que podemos recomendarle, porque no se puede tomar ninguna medicación mientras esté dando de lactarle al bebé, es que mejore la alimentación, ¿no? ¿Verdad? O sea, que coma más frutas, que coma más vegetales, que evite un poco los frutos secos, porque van a elevar el nivel de histamina y eso le va a hacer reaccionar y provocar estos fueguitos. Ajá. Y otro tipo de alimentos, ¿no? ¿Verdad? Que tal vez hay que controlar. Pero que mejore tal vez su calidad en cuanto a frutas y vegetales, que son alimentos que en teoría nos llevan por sus vitaminas y minerales a fortalecer nuestro sistema inmune. Claro. Ahora, tenemos otra llamada, Claudia. Vamos a seguir conversando. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Claro, ¿cómo estás? Cuéntanos. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora, cuando yo tengo una niña de ocho años, cuando yo tiene un problema de cervical congénito, que me diagnosticaron recién a los cinco años de edad. Entonces, yo quisiera saber si esto fue producto de cuando yo salí embarazada, desde los primeros días, yo creo que de embarazo, empecé con vómitos, no toleraba nada ni el agua, no comía, porque todo lo que quería consumir vomitaba, vomitaba y así estuve seis meses. Yo, pues, obviamente, por falta de economía, tenía que ir a los subcentros y ellos nunca me medicaron nada, sencillamente me enviaban suero para controlar los vómitos. Y me mandaron los ácidos fólicos, pero yo no las podía consumir porque lo que yo comía o intentaba tomar, pues lo botaba. Quisiera saber que la doctora me ayude, si es producto de eso, que la niña pues tiene este problema. Muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos. Claudia. Gracias por tu llamada, por tu pregunta. Sí, justamente lo habíamos mencionado en el programa y es que muchas veces las madres, como por ejemplo en esto del tubo neural, se cierra muy temprano, o sea, a los 20 días, 28 días, ya está cerrado el tubo. Y si una madre, y usted en este caso, no podía, claro, no tenía las reservas adecuadas de ácido fólico en su cuerpo, tal vez existió un problema aquí y no se cerró correctamente el tubo neural. Y sí, esto pudo ser una causa, un desencadenante de esta condición médica. Por eso insistimos en que es muy importante llevar un correcto control, tanto obstétrico como nutricional, antes del embarazo y durante el embarazo. Correcto, o sea, por eso tenemos que, mejor dicho, por eso estamos acá hoy conversando sobre hacer conciencia, para que quienes nos están escuchando, lleven y corran la voz de que, si hay alguna chica joven o alguna amiga de ustedes, de las personas que nos están viendo, recomiendenles, ah, quieres tener otro hijo, empieza a cuidarte, empieza a cuidar un centro de salud. Exacto, y este ejemplo, bueno, esta llamada fue un ejemplo de lo que puede suceder. Cuando no tenemos este cuidado. lamentablemente, también estuvo combinado con vómitos, ¿no es verdad? Claro. si se le suplementó, tal vez de ácido fólico, pero no los toleraba, lamentablemente. Claro, pero, bueno, está hablando del ácido fólico que le suplementaban cuando ya estaba en el cuarto, tomé en el brazo durante, que también es importante, pero, haciendo énfasis en el estado nutricional previo, preconcepcional. Correcto, ahora, yo creo que, estamos hablando mucho del programa, ¿no es verdad? Pero nos habíamos quedado en algo del café, hemos aclarado muchísimo, tú hablas de una cantidad de cafeína diaria, ¿puedo tomarlo siempre, todos los días? Porque a todo el mundo acá le gusta el cafecito en la mañana, o sea, ¿está bien? ¿está malo? Sí, antes se decía que el café estaba prohibido en el embarazo, que el alcohol estaba totalmente prohibido en el embarazo, que no se podía fumar, obviamente, drogas, nada, este, pero últimamente se han hecho más estudios, y no se ha llegado a confirmar, un consenso, ajá, un consenso, que una taza de café, o media tacita de café al día, pueda tener efectos nocivos en el feto. Correcto. Entonces, si a la madre se le antoja un día, que sea ocasional, y tomarse una tacita de café, puede hacerlo, pero que no sea algo repetitivo, y que sea máximo media o una al día. Ok. Ahora, es bueno estar, porque me imagino que hay muchas personas que, que, bueno, pues, como decía la persona que nos llamó por recursos, tal vez se complica un poco su alimentación para tener las frutas, los vegetales, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar de combinar un buen plato para que, para que nos llegue, obviamente, los alimentos y nutrientes apropiados? Claro, es que una dieta en el embarazo tiene que ser, primero, completa. Segundo, tiene que ser equilibrada, equilibrada en nutrientes, tiene que ser suficiente, no solo, tiene que ser suficiente en energía, suficiente en cantidad de macronutrientes, y dentro de todo esto aquí también tiene que ser adecuada, ¿adecuada a qué? A lo que una persona pueda comprar, al estatus económico de una persona, también a lo que a las personas les guste, a lo que les gusta cocinar, porque nadie se va a comer un plan de alimentación que nunca en su vida consumió, o que simplemente no tiene los recursos para comprarlos, para adquirirlos. Entonces, si es necesario ir donde un profesional de la salud que contemple tu situación y te ayude a elegir platos adecuadamente equilibrados, teniendo en cuenta todo este panorama del paciente. Correcto. Así es, señoras, aquí la tenemos, ella es Claudia Bustamante, señores, ella es nutricionista, Claudia, tú tienes un servicio de comidas a domicilio, ¿tienes un lugar donde atiendes? Sí. ¿Dónde te podemos encontrar? Mi consulta privada está en San Marondón Office Center, en el kilómetro 1.5 vía San Marondón, y mi negocio de comida saludable se llama Healthy Box, nos pueden encontrar en redes, ¿como Healthy Box? Como Healthy Box, y en mi cuenta personal como CBS Nutrición. CBS Nutrición, correcto, ahí van a aparecer en nuestras pantallas, también quiero recordarles que soy Bruno Sánchez, nutricionista de este programa, y es un placer haberlos acompañado al día de hoy, pueden encontrarme también en redes sociales como Bruno Nutrición, y desde el día de lunes, iniciamos e inauguramos oficina nueva en la Torre Médica Sima, ubicada en la Francisco de Loña, en el frente del policentro. Señores, quiero agradecerles por estar con nosotros, y haber estado en sintonía en nuestro programa. Claudia, ha sido un placer haber conversado contigo, y que nos hayas acompañado, y nos estaremos viendo en otro programa, así que no se pueden perder nuestro reprise hoy a las 7 de la noche, para que lo compartan con las demás personas, y nos vemos desde el lunes en vivo, en otro programa más de Viva Mejor. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!